El tiempo corre, y los siete miembros de BTS están a segundos de descubrir quién es el espía en su juego de mafia. Un moderador señala tímidamente a un miembro y la banda estalla volcánicamente en gritos y acusaciones. Se lanzan insultos, se cuestionan las amistades y la banda de chicos más famosa del mundo de repente se parece al típico grupo de amigos en una noche de juegos de viernes. Es una escena común en Ram BTS, el programa de variedades de la banda de chicos. La serie web, lanzada inicialmente en 2015 en Vlive, presenta episodios semanales del septeto metiéndose en todo tipo de caos. Ya sea migrando a la cocina para desafíos de cocina o jugando un juego de badminton con ollas y sartenes, Ram BTS es una mina de oro de caos cómico. Y disfruto descaradamente cada segundo de ello. La idea de darle a la banda más grande del mundo su propio programa de variedades loco puede parecer extraña al principio, pero tiene mucho sentido después de ver solo un episodio. Como fanáticos a menudo podemos ver a BTS actuando o promocionando música nueva, pero verlos luchar con una receta complicada humaniza al grupo de una manera que puede sentirse incluso más íntima que la música sola. El mundo del K-pop generalmente enfatiza una imagen limpia y sencilla para sus artistas pero Ram BTS destruye por completo esas impresiones cuidadosamente elaboradas y te presenta a los siete hombres tremendamente divertidos detrás de los íconos. Al final de cada episodio, BTS anuncia con deleite que Ram BTS continuará. Es una promesa que han mantenido durante más de 150 episodios pero es más importante la promesa de que la banda siempre estará ahí. En un momento que podría decirse que ha sido turbulento desde el anuncio inicial del grupo de su trabajo temporal en solitario en su fiesta de 2022, Ram BTS se ha mantenido como un punto de encuentro constante que crece junto con ellos y sus fanáticos. ¿Quién sabe? Tal vez los futuros episodios de Ram presenten al grupo haciendo las tareas de papá. Si que me sintonizaría para eso.